Bueno, muy buenos días a todos. Antes que nada, saludarlos por estar aquí en esta mañana y agradecer muy profundamente a las autoridades nacionales que se encuentran presentes. Muchas gracias por acompañarnos. Felicitar a la empresa Newsam por esta convocatoria, por esta iniciativa, por hacerlo con la calidad, el cuidado que lo han realizado, por cuidar el medio ambiente, por cuidar a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres. Y un cariño muy especial a Gwen Chamajoski, que es quien preside el grupo, lo conozco desde hace más de 20 años y sé lo comprometido que es, no solo con los puestos de trabajo en Tierra del Fuego, sino con todas estas temáticas. Así que transmitile mi agradecimiento, Marcela. Quiero felicitarnos en todos, a todos por organización, a todos los que participan, no solo por la calidad de los panelistas que han elegido, porque eso también es muy importante, la calidad de los panelistas que nos acompañan, sino por todo el empeño que han tenido para llevar adelante esta iniciativa y profundizar sobre una temática que tanto nos importa en los tiempos que corren. Las cuestiones referidas a la igualdad, a la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, se inscriben en la agenda progresista de los países en consonancia con lo dispuesto con la Organización de Naciones Unidas en septiembre de 2015, que dejó establecidos los nuevos objetivos de desarrollo sostenible de cara al 2030. Nuestra provincia, como ustedes saben, ha sido pionera en el país al adherir formal y plenamente a estos objetivos que apuntan a mejorar la calidad de vida de la humanidad. Si bien en los últimos 15 años se han registrado avances a nivel mundial en lo que hace a la diversidad sexual, millones de personas, millones de personas en el mundo, sobre todo, no quiero mencionar países, pero podría decir países árabes, África, que registran y siguen padeciendo violencia y discriminación. Por eso están nuestras manos a hacer todo lo posible para que esto no suceda, y sobre todo aquí en nuestra querida Tierra del Fuego, porque tenemos la obligación política y moral de resguardar un derecho humano fundamental. Creo sinceramente que la democracia se construye a partir de la diversidad. Nuestro país es diverso. Miren, es de tal diversidad nuestra querida Argentina, como tan diversa es también Tierra del Fuego. Negar que existe algo distinto es por definición antidemocrático. La democracia se construye entre todos y entre todos, mientras regímenes totalitarios buscan anular las diferencias y suprimir todo aquello que no se ajuste a lo que piensan los gobernantes. Así que nosotros tenemos que avanzar, así como avanza nuestra sociedad. Por eso en democracia no hay censura, por eso en democracia hay búsqueda constante de expansión de derechos, por eso de los dos pilares básicos del sistema democrático, que son la tolerancia y el fomento del pluralismo, es lo que a mí me interesa potenciar. Que la Argentina cuente hoy como una ley como la de matrimonio igualitario, supone que más allá de las convicciones personales y de la profesión de fe de cada uno, un avance en materia de derechos. Si bien yo en su momento no voté la ley, y por eso Borba no me quería dejar venir acá, lo aclaro, él era una activista, y se fue no poder decir perdón, yo puedo venir porque yo acepto lo diverso, haya votado como haya votado, porque una vez que la ley es ley, yo la respeto y la promuevo. Así es la voluntad del pueblo y de la nación, y de eso se trata de vivir en democracia, de que podamos pensar distinto. No es que yo haya renunciado a mis creencias, sino que yo puedo, o trato todos los días, de ponerme en los zapatos del otro. Hay que ponerse en los zapatos del otro, pensar qué le está pasando al otro, y comprender que el amor y la familia son cosas que suceden y que se expresan de manera única y diversa a la vez. Desde esta mirada más amplia, me parece perfecto que la ley reconozca y garantice públicamente lo diverso, y que cada cual haga de su vida privada lo que le parezca, y lleve la vida que quiera llevar sin hacer daño a los demás en el marco del Estado de Derecho. También tenemos que garantizar eso, ¿no? No hacer daño a los demás. Que el Estado respete y ampare la identidad de género autopercibida ya es una voluntad incuestionable. Quería contarles que hace justo un tiempo, un año, quizás, participé, tanto en Teorande, Tormo en Usuaria, de entregas de libretas de matrimonio, que ustedes saben todos que venía súper atrasado el registro civil, como ocho años para atrás, que no daban las libretas de matrimonio. Y ahí es cuando tuve posibilidad de entregar libretas de matrimonio que me han dejado una experiencia y una gran enseñanza, enseñanzas íntimas que las guardo para mí, pero que me han ayudado mucho a ver las cosas de otra manera. Porque había realmente muchísimas libretas de matrimonios de matrimonios igualitarios. Así que... Y esa... Y esa... También esa tolerancia de estas familias que me llamaban y decían Gobernadora, queremos que sea usted la que nos entregue, a pesar de que no haya votado la ley, creo que nos engrandece como provincia. Creo que entre todos sabemos que aún pensando distinto podemos seguir creciendo y tener una mejor provincia día a día en cuanto al respeto de los derechos. Nuestro país tiene aún pendiente la existencia de una ley antidiscriminatoria que incorpore a la orientación sexual y la identidad expresión de género como pretextos discriminatorios. La ley número 23.592 sobre actos discriminatorios data de 1988. Y a pesar de haberse presentado incluso, a pesar de haberse tratado numerosas iniciativas, el pago al rento argentino aún no ha hecho esta reforma. También creo que tenemos que cuidar a nuestra población migrante. Es un tema que está en constante debate en nuestra agenda pública. Ustedes lo verán en Tierra del Ruego, pero también en la Argentina y en el mundo, ¿no? ¿Qué pasa con la población migrante? Entiendo que la democracia debe ser respetuosa e inclusiva de todas las diversidades y que la discriminación per se es sinceramente, permítanme decirlo así, algo nefasto. No hay que discriminar bajo ningún punto de vista. En 2015 entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y yo no lo pude votar en diputados porque paseas... Se votó en Senado, yo estaba en diputado. Cuando fui al Senado, estaban diputados. El tratamiento del Código. Así que no lo pude votar. Ustedes saben que cuando uno va a votar algo es como que estudia mucho más profundamente el tema. Este cambio a mí de cámaras y de ir y venir me hizo como perder un poco lo que hubiese sido para mí una experiencia única de estudiar el Código de una manera distinta a la que lo tengo que estudiar hoy. Pero el Código representa un avance histórico un avance social, histórico porque reconoce más mejores derechos para todas las familias estén integradas por pareja del mismo sexo o de distinto sexo. El Código Civil y Comercial de la Nación incorpora en su letra y espíritu al matrimonio igualitario, a las uniones convivenciales y el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans como justo motivo para el cambio de nombre, así como también modificaciones auspiciosas en materia de adopción y de divorcio. En este camino de profundizar la expansión de derechos en Tierra del Fuego, firmé el decreto 2.901 para 2017 por el cual mi gobierno le da un nuevo impulso al régimen de las asignaciones familiares para todo el personal dependiente de los tres poderes del Estado, organismos autárquicos, descentralizados y beneficiarios de jubilaciones y pensiones de la caja provincial. Mediante este decreto establecimos un subsidio por matrimonio o unión convivencial que consiste en el pago de una suma única que se hará efectiva en el mes que se acredite el acto ante el empleador. A partir de ahora el beneficio alcanzará a las parejas casadas, a las parejas de convivientes no casadas y a los matrimonios igualitarios. También fijamos una asignación mensual por cónyuge conviviente que abarca las mismas figuras que el subsidio por matrimonio y que se abonará a la gente siempre y cuando el cónyuge conviviente no registre aportes a ningún sistema de seguridad social. Yo creo que son muchas las medidas que estamos implementando para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad e intentar nivelar para arriba que es lo que queremos. Nos quisiera entrar en detalles caso por caso pero sí quiero decirles que tenemos desde nuestro gobierno puesta toda la energía desde el minuto uno especialmente en los chicos que ingresan al sistema educativo. Aquí está el ministro Romero que le agradezco ministro que se haya hecho presente. Desde el jardín de infantes educamos para que cada escuelino entienda que la propia naturaleza humana es diversa y que todos son iguales portadores de derechos. ¿Ustedes hacemos mucho lío con esto? Desde edad muy temprana todos los chicos escolarizados de la provincia son asistidos por el programa de educación sexual integrada que hace el reconocimiento de las diferencias de su criterio de unidad. Es nuestro deseo permanente que toda la comunidad educativa participe toda la comunidad educativa que docentes no docentes alumnos familias se comprometan para ir construyendo una sociedad sana y libre de bullying que transforme lo diverso en fuente de valores que enriquezcan a todos. ¿Podrán? ¿Pasa una a la otra? Yo sé que tenemos mucha tarea por delante el desafío el desafío así parece que va mejor miren tenemos una tarea por delante muy 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 interesante ambiciosa yo diría muy convocante el desafío no es fácil pero lo afrontamos a diario y lo hacemos con entusiasmo con creatividad con empeño todas estas cuestiones suponen el respeto a la diversidad de inclusión el reconocimiento social y estatal en línea con los objetivos de desarrollo sostenible que también señala como una fuente de exclusión a la pobreza y miren yo no soy ustedes saben no soy del partido del presidente pero me gustó que ayer mencionara con tanto énfasis la pobreza creo que la pobreza es algo que en la Argentina es dramático que es impresionante lo que lo que nos cuesta y lo que debemos comprometernos para que salir de esta situación de que muchas familias y aún en nuestra propia provincia atraviesan situaciones de pobreza extrema sacar a las personas de la pobreza es un desafío central antidiscriminatorio es un objetivo que todos nos tenemos que poner y llevar adelante el Estado las empresas la ONG cada ciudadano que está aquí cada uno de ustedes que están presentes pueden aportar algo para ayudar a sacar a otro de la pobreza reducir la disparidad en el acceso a los servicios sanitarios que para nosotros también es muy importante tremendo la situación que encontramos en nuestra provincia es falta de acceso a curar más agua potable realmente dramático lo estamos estamos en un avance muy importante en ese sentido y también tenemos que reducir la disparidad en los servicios educativos y en otros bienes productivos todo esto es una cuestión crucial ¿cómo le he desviado? ¿cómo le he desviado? que se ha desviado? en este tipo de iniciativas estoy contenta de que hoy ustedes estén aquí que puedan tener estos expositores tener este taller de esta que haya este nivel de participación que hayan venido cuidando del medio ambiente que la empresa NUSAM y el gobierno nacional conjuntamente con nosotros nos involucremos todos juntos creo que esta es una oportunidad única para pensar lo diverso así que los invito a todos a que puedan participar activamente de esta jornada reflexión que puedan interiorizarse que puedan preguntar que puedan disfrutar que puedan conocer y que puedan sobre todas las cosas sentirse unos a otros integrados en un ambiente de trabajo que yo creo que va a ser de excelencia muchas gracias a la señora gobernadora de la provincia la doctora Rosana Bartone a tomar obligaciones con el toque junto a la señora Marcilla Cominelli hola mi nombre es Célica Noelia Boneto soy combinadora provincial de Cérico y más muchas gracias mi nombre es Célica Noelia Moreno soy coordinadora provincial de Red Diversa Positiva que viene la provincia quiero felicitarla señora gobernadora por esta apertura me parece que a pesar de las votaciones que en el pasado ocurrieron me parece fabulosa la iniciativa que usted tiene en cuanto a la diversidad quiero felicitarla en primer lugar para trabajar en diversidad lo primero que hay que implementar es lo laboral señora gobernadora porque el colectivo trans pasa hambre el colectivo trans vive mal en esta provincia si usted quiere tener estadísticas yo estoy trabajando hace dos años con estadísticas se perfectamente como está el colectivo trans en la provincia así que me parece que para trabajar en diversidad primero quiero agradecer a la iniciativa de NUSAM y estaría muy bueno que NUSAM implemente al colectivo trans a trabajar perfecto entonces estoy a disposición para con ustedes de ser tengo nuestra crítica de colectivo trans estamos dispuestos a trabajar quiero hacer un pedido señora gobernadora después hablo personalmente con usted hay cuestiones que tengo que hablar con usted y yo usted tiene el poder la autoridad máxima en la provincia para cambiar nuestra realidad si realmente si realmente está comprometida a trabajar en diversidad ¿sabe qué? caminemos un poquito estos zapatos y vivamos la realidad hay muchas de nosotros que estamos en situación de calle y estamos sobreviviendo señora gobernadora en la provincia si usted quiere cambiar la realidad nos sentemos usted y yo y hablemos de la inclusión real de trabajo porque lo único que hace falta es trabajo no política de banner política pública real señora gobernadora la estoy comprometiendo públicamente para que usted y yo nos sentemos a la parte política pública real en la inclusión laboral no le escucho señora gobernadora bueno perfecto me alegro entonces nos vamos a reunir próximamente cuando usted disponga podemos ingresar al estado tranquilamente si realmente es inclusión verdadera podemos ingresar en los entes gubernamentales no gubernamentales en el puerto en el IPB en donde sea porque la verdad que nuestra opción de vida en muchos casos es el intercambio de sexo por dinero señora gobernadora porque no nos queda otra porque somos sobrevivientes yo tengo 40 años de edad soy sobreviviente del estado hace 43 años perdón ¿sabe cuántas muertes hay en nuestras espaldas? miles entonces hagamos entre todos política pública real avancemos como provincia ya hemos dado un paso en el matrimonio igualitario en el cual en su momento ya lo dijo usted no hace falta que yo lo mencione pero la felicito que si usted está parada acá hablando de diversidad quiere dar un paso adelante cambiar la provincia en cuanto a diversidad del colectivo trans muchísimas gracias otra cosa en el colectivo si usted implementa esto disculpenme si usted implementa esto no hace falta que creemos colectivos de trabajo cupos laborales y demás porque está la voluntad política de usted usted es la autoridad máxima de la provincia y creo en usted que realmente va a ser un cambio en esta provincia para la comunidad trans y lo podemos celebrar a nivel nacional y hacer un cambio real muchísimas gracias a todos y bienvenida a la universidad a tierra del pueblo gracias muy bien y de esta manera damos comienzo al placer porque estamos juntos una comunidad más abierta a la diversidad